Vaya un momento más inoportuno para que el trofeo del mundial de clubes se apareciera por la noria y es que curiosamente el cruz azul acaba de ser eliminado de la conca champions en su defensa por el título y en la liga nada más no caminan y por si fuera poco la directiva celeste todavía no se pone de acuerdo en las sanciones que tendrán sus jugadores por la gresca ante la lajuelense aunque dijeron no tardarán mucho si aparte de las sanciones se recuerda que las tomamos en privado así este las cosas son como las manejamos así que no te preocupes mucho no pasará no va a pasar de lo que nos digan además de las multas internas el club espera un castigo de parte de la concacaf así lo aseguró el propio director deportivo de la máquina quien dijo que sus jugadores deben aprender a no caer en las provocaciones de los rivales tienes que ser como comentamos tratar de significarte como un equipo grande en el aspecto de que tienes que aguantar a veces las burlas o a veces los golpes del otro equipo si tú analizas el partido te lo pones a ver 90 minutos con paciencia hubo una jugada que la tuve yo muy marcada estaba yo viéndola de frente donde un jugador del equipo de la lajuela golpeó a joao a puñetazos estaba el lavanderado exactamente adelante de mí o sea 50 meses antes que yo y no y no comentaron nada así son situaciones que suceden que en el fútbol a veces el arbitraje es a favor a veces se encuentra y hay que aguantar y aunque en los últimos años cruz azul ha sido protagonista de épicas grescas manzoni era tajantemente que sea en el equipo más conflictivo de la liga dice que ni son tantas peleas esa estadística la veo complicada pero desde que estoy aquí y el servidor tuvimos la bronca está con tijuana que fue si te acuerdas fue un escupitago que le dio el espellerano menor a corona este se armó ahí alguna cosita también hubo una cuando no estaba yo aquí con el técnico con el con el preparador físico de morelia este esa no me tocó a mí pero bueno también fue agresiva y esta tercera esta creo que repito fue me tocó a mí y yo en la persona estoy muy apenado